NACHO ¿Qué? ¿Y con esto me vas a matar? ¿No habíamos quedado porque éramos grandes? Bueno, boludo, es lo único que encontré ¿Qué querés? Pero matarte a vos no hace falta mucho, ¿eh? A ver... Yo hago el boom, dale ¡Boom! Voy a hacer un poco más ¡Lo sudo vio! ¡KIGIOS! Un poco de crema Es un poco raro ¡SUSCRÍBETE! Y ya tenemos que ponerse Algo Algo Es lo que he pensado Una lata y dos vasos. Gracias, de nada. No te quiero pagar. No. Y me insulta, ellos te insulto a vos. Y después, el arma. Y el arma y todo. Así lo que querés pagar, lo que vas. Y yo... ¿Y cómo me tiro? ¿Mucho? Eh... No sé. Tipo. Tampoco te amo las cosas así que te des para la mano el suelo. Fíjate. Pero a mí me gustaría que la silla se caiga. Sí, pero aconete que el asiento del auto no se mueve. Bueno, pero tiene que ser un asiento de un auto, digo. No sé, yo creo que vos, me parece que si te pongo el revólver acá... Sí. Va a ser este el coste. Y vas a quedar ahí. Sí. Bueno, me pasearon, pero me tomé un colectivo, yo vi un chabón que no pagó. Y el colectivero nos hizo, pasó por una comisaría, se desvió el recorrido, pasó por la comisaría, me hizo bajar al tipo, llamó a un policía, vino el policía así, para que el tipo pague el boleto. O sea, ¿cambién pagó el boleto? Llegué tardísimo a donde iba, es un desastre. Ay, boludo, ¿qué broma? Te pasan esas cosas. ¿Qué broma acá? ¿Y qué broma acá? Ah, no tardamos. Sí, nada, llegué. O sea, a las 4 de... ¿Cuánto tiempo era el colectivo? Estuve como, no sé, 50 minutos, un viaje que eran 20. Ah, a la verdad. Porque les me dio toda la discusión, ¿no? Antes de hacerlo parar en la comisaría. El tipo bajó, entró a la comisaría, salieron dos policías, fue eterno. Qué broma acá, papá. Esas cosas que te pasan acá, te hacen dar una broma acá. Sí, es un quilombo esta ciudad. Sí, la verdad que sí. La gente no se quejaba, no decía nada. Sí. Bajá, chabón, pagá. Pero nada. Nada. Ni pelota. Buenas noches, ya vamos a dar sala, así que se quieren ir pasando al fondo. Así que me decían para hacer sala. Tjam mumi libres y los soldados. Aveo dormitorio. kettle. T…. .. coreano. первos, muchas veces guardara a la edila. Tamos que pegamos todo tiene... Tomeño, Sí, sí, ¿qué tal? Sí, sí, ya llego, ya llego. Mándame a... Sí, dale, dale, dale. Dale. Buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿A dónde te llevo? Eh, a la cera, así que no le dirías, por favor. Bárbaro, vamos. Lindo día hoy, ¿eh? La verdad que está increíble con este sol. Buen comienzo de primavera. Y sobre todo, lo mejor. Mirá esas minas que pasan por acá. Cada vez con menos ropa. Sale un poquito el sol y se sacan todos, ¿eh? Así, toda despechugada. Es impresionante esto. Así no se puede trabajar. Mirá, mirá esa que estaba ahí. Mirá las tetas que tiene. Ah, es impresionante. ¿Viste lo que es? Una locura. Ay, Dios mío. Se veía un poco chiquita, ¿no? ¿Cómo chiquita? ¿No viste los cachos de tetas? Las piernas que tenía. Las polleritas que acá se le veía. Ya no me hagas hablar. Esa no tiene nada de chiquita. Esa ya camina sola hace rato. ¿Vos podés decir con qué necesidad de ponencia esa pollerita tan corta? Ay, después se quejan. Coronel Díaz me dijiste, ¿no? ¿Y las eras? Sí, pero... Esa chica está de Jumper, señor. Sí, pero la tiene cortita la pollerita igual. Esa son las típicas que van a trolear a la escuela y a los 16, 17 ya están embarazadas. Ah. De eso pasa porque no tienen padres como corresponde. ¿Buena hija? No. Sí, se nota. ¿Por qué? ¿Y por qué cómo va a la cienamina? ¿Cómo? Yo no hablo mal de nadie. Aparte esa de nena, ya te dije, no tenía nada, ¿eh? Ya está bastante crecidita. Pero no terminé a la segunda, señor. No terminé a la segunda. Mira, mira esa que pasa ahí. Qué pedazo de trola que... Ah, pero usted es un... Ah, mira, digo. Pero no sé que no te gusta. Mira lo que es. Mira, mira esa que papá se pasa ahí. Ah, impresionado. Así no se puede trabajar, señor. Ah, lleven bien, por favor, ni hable más. ¿Por qué? No te molesta. Si no le dije nada malo. ¿Cómo? ¿Cómo no le va a decir nada malo? Por favor, estaba diciendo cualquier cosa de generadete, adolescente. Ah, pero por favor, sigue algo. No, no le quise hablar de estos temas. ¿O qué? ¿No te gustan las mujeres a vos? No me digas que sos puto. Y sos puto te bajo acá nada más porque no las puedo ni ver, ¿eh? ¿Ah? Ah, misógino y homofóbico sos. No, yo no soy ni homofóbico, ni misógino, ni nada. A mí lo que no me gusta, no me gusta y lo estoy obligado a llevarlo. ¿Y? Que a mí tampoco me vas a llevar porque me va a jugar acá, señor. No, yo te llevo, mientras no seas puto. Ok. Ahora, vos también estás con eso del tema de los derechos, de que se tienen que casar, el tema de la violencia de género y todos esos derechos humanos que ha alargado el gobierno anterior y ahora este, bueno, se hace miedo el boludo, este gobierno también. Ah, pero vos mezclás todo, el derecho es humano, son misóficos, homofóbicos. Sí, acá lo que hace falta es mano dura, señor. ¿Qué me estás hablando? Sí, acá hace falta mano dura, que te... ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando de esos degenerados, homofóbicos, misóficos? Pero, no me faltó el respeto así, ¿eh? No, pero yo te faltó el respeto a todo lo que quiero, como una sabonía de asiento hasta broma. Bueno, ya te llevo, ya te dejo, ya estamos cerca. Pero déjame de joder, ¿sabes qué? Me bajo acá y no te pago un carajo. Yo no me... ¿Cómo? ¿Cómo que no me vas a pagar? No, no te voy a pagar. No, te pienso bajar si no me pagas. No, pero... ¿Ah, sí? Pero, ¿por qué no te... Sí que no me vas a pagar. No, no, no te voy a pagar. Sí que no, no, no te voy a pagar. Sos un flor hijo de puta, sí me vas a pagar vos. Vamos a pasar al bar, si quieren, un ratito y más adelante vienen unos músicos a tocar acá. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Estás llevaste? ¡Ey, Dios mío! ¡Felicitaciones, boludo! O sea, ya era un taxi driver. Estás hecho todo un rober de niños. ¡Muah, muy bien! Vamos adelante, amor. ¿La mataste un todo gris o bueno? Dale, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo vas? Bien, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Te gustó? Me encantó, boludo. Buenísimo, buen día. ¡Ey, Felipe! ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Bien, muy bien por ayudarte. Te presento Ale. Hola, un gusto. Un amigo, Mika, mi novia. Hola, hola. ¿Cómo te va? Ella es Lucía, la hermana. ¿Cómo te va? Bueno, espérenme que yo me acomodo un poco. Ahora viene una banda que lo hagan súper bien. Tomamos una cerveza y... Dale, dale. Y nada, nos juntamos. Feli, yo sabés, me tengo que ir. Tengo un compromiso ya. De hecho, estoy llegando tarde, así que... Nada. Nada, te saludo. Felicitaciones. Bueno. Nos vemos allá. Qué bueno verte las tablas, eh. Chau. Después hablamos, ¿sí? Sí. Chau. Nada más. Chau, chau. Un gusto. Bueno, me aguanta que ya estoy. Dale, dale, vamos a tomar algo. Sí. Como bueno. Uy. No hay que escuchar. Seguro que para sopa no es, eh. Buenas noches. Una cerveza, por favor. Dale, ¿cuántos vasos? Cuatro vasos, por favor. Dale. Qué buena la obra, eh. Sí, todo bueno. No sé. Qué sé yo. La iluminación estuvo bien. A mí me encantó. Feli estuvo re bien. Me encantó. Ah, no sé. A mí me gustó, la verdad. Me gustaban las posiciones de las luces rojas. Sí, por eso la iluminación. Sí. ¿Y de dónde lo conoces a Feli? Sí, mira. Elu hace... ¿Cuánto se le conoce el músico? ¿10 años? Sí, más o menos. ¿Dónde más? De ahí, por ella. Sí, su vieja fue mi maestra particular de años. Sí. ¿Es gracias a que se llevaban todas las materias? Sí, todas. Todas. Me llevé gimnasio, ¿te acordás? Sí, te acordás. Bueno, igual gracias a eso la conocí a Estela, que es como mi vieja, y a Mika, que es mi hermanita de alma. Sí. Aunque todavía no le perdono que se haya acogido mi hermano. Sí. Ajajaja. Sí. Álvaro. Sí, todo, gracias. Bien. Gracias. 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 Gracias.